¡Mira! 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 ¡Que me confierta! ¡Que lo pico! ¡Si es así! ¡Sombré! Todos ustedes, desde que Guiñac consiguió el histórico gol 105, la directiva se puso en contacto con el reconocido escultor no-bolognés Guautambo Samudio para elaborar una escultura de nuestro francés y colocar la puerta número uno del estadio universitario. Próximamente veremos la obra de Guautambo Samudio en nuestro estadio. ¡Felicidades, Adri! ¡Te lo mereces y queremos que sigas haciendo la historia con nosotros! ¡Hectoria con libres! Destinamos con un fuerte aplauso a nuestro francés, André Pierre Pilar, con el número diez. ¡Felicidades, Adri! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.